Continuamos con la actualidad de la capital de la provincia porque ya saben que en los últimos meses se está realizando una de las obras más importantes de los últimos tiempos en Ciudad Real. Se trata de la Ronda Sur. Pues bien, el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares, anunció que esas obras, que ahí ven que estaban en su primera fase de realización, ya se encuentran en los últimos días de realización con el pintado de los viales y ya se encuentra en los últimos tramos, en los últimos días, para poder ser inaugurada. Estamos deseando ya abrirla al público porque, bueno, aparte de ser una calle importante, porque el final de la Ronda Sur es una calle más de la ciudad, que tiene que dar servicio fundamentalmente a los vecinos de Ciudad Real, en este caso era una inversión muy necesaria por un vecino importante que hay en esa zona, que es el Hospital General Universitario. Muchos vecinos lo han sufrido durante mucho tiempo, la falta de una calle a pie de sus portales, pero sin duda lo que va a mejorar mucho es el acceso al Hospital General, que sin duda es uno de los sitios más importantes de la ciudad en cuanto a afluencia de vecinos propios y de fuera, y que esta obra va a mejorar muchísimo la accesibilidad a ese hospital y recuperamos, digamos, una zona importante para el disfrute de los vecinos también de Ciudad Real.